Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ella es Ros, que a conocéis de otros vídeos, es muy guapa y muy maja. Y vamos a analizar la Internacional de Red Bull, los participantes, uno por uno, de Argentina. Un gran participante, aunque haya dejado la FMS por decisión propia y campeón mundial de la Red Bull. Tenemos a... Yo opino que es flipante la manera en la que fluye la base, o sea, me parece que es muy atrayente. O sea, rapeando, la puesta en escena, su putzline es muy potente. O sea, es una bestia a Woz. Le veo con posibilidades, le veo con posibilidades, ¿eh? A mí Woz me parece muy bueno, como ha dicho Ross, tiene muy buen flow y también muy buen putzline, pero no le veo con tantas posibilidades de ganar como por ejemplo a un asesino, aunque sí le veo como uno de los principales tres candidatos en esta Internacional. Aunque veo un poco por encima a Asesino. Recordemos que hubo una gran polémica porque en la Internacional contra Asesino mucha gente dijo que hubo Tongo porque estaban en Argentina y en realidad era de Asesino, pero que en realidad, ya sabes. Pero yo personalmente sí que pienso que ganó Woz bien, porque en el minuto de presentación, vamos, a mí me parece que Woz cogió el tema mucho mejor. ¿Te acuerdas que pusieron un tema de contar vuestra vida? Tal, no sé qué. A mí me pareció, no sé tú qué pensarás, que Woz sí que se... Pero es que a mí me parece que luego Asesino lo hizo mejor. Al fin y al cabo esto es cuestión de opiniones y es complicado llegar a un punto de acuerdo. Sí que es cierto que es uno de los mejores, vamos. Y está muy bueno. Ahora viene un gran componente en esta manada. Todos sabemos de quién estoy hablando. De Lobo Estepario. Últimamente Lobo Estepario se está llevando mucho, mucho amor. ¿Por qué? Porque en la God Level, por ejemplo, lo petó. Lo hizo muy bien, tuvo muchísima respuesta y quedó en cuarto puesto. Sí, la respuesta la caracteriza mucho y además ha sido campeón nacional. Es campeón nacional, de hecho. Aunque lastimosamente esté un poco abajo en la tabla de FMS. Y yo tengo que decir que su rollo mola mucho. O sea, es uno de los que a mí más me gusta. Gracias a Durma puedo descubrir un poco también los batalleros que hay en Latinoamérica y fue uno de los que más me llamó la atención. Entonces, vemos a Lobo Estepario con posibilidades y se siente seguro y cómodo. Y a mí me gustaría verlo. Además, en la final o la semifinal me gustaría verlo. Y además que se lo merece. El tío se lo ha currado. Tenemos otro participante. Buen candidato de Chile. Es conocido porque aparte de su freestyle, hay otro freestyler que tiene el mismo nombre que él. Ya lo habréis conocido, vamos. Que es el Joker. No, no estamos hablando del Dead in Battle. Tenemos aquí una gran noticia que todos sabemos. Y es que el Joker sustituye a Teorema, chicos. Claro, esto lo sabemos todos por circunstancias que tuvo Teorema. No ha podido venir y Joker ha venido en su lugar. Como muchos sabéis, Joker ha recibido mucho odio por parte de la gente. Claro, al final la gente quería que viniese Teorema y la gente en vez de entender que Joker no tiene la culpa de ser elegido como sustituto, se han lanzado a su cuello y Joker pues está recibiendo un montón de odio. Ha sido muy bombardeado. Ojalá el público sea objetivo y ojalá la gente entienda que Joker no tiene la culpa y que también se merece el puesto. Campeón internacional de la Red Bull. Campeón de la FMS de México. Uno de los favoritos de esta internacional. Y el mejor maldito freestylero que se ha ponido. ¡Asesino! ¿Qué vamos a decir de asesino? Pues si ya lo sabéis, pues si Chuty no es el mejor del mundo es asesino. Yo creo que Chuty es mejor que asesino. Pero bueno, eso también depende. Hostia, creo que voy a morir. Eso era el alma de alguien, tío. Bueno, que sobre todo es algo que le comentaba a Daruma. Yo pienso que el juego que tiene Asesino con las metáforas es flipante. Yo creo que es el mejor en metáforas. Lo que más me gusta de Asesino es la seguridad en sí mismo. Porque hay veces que suelta algún punchline que no es tan tan bueno, pero dice con tanta seguridad que lo convierte en un punchline de la hostia. Exacto. Es que Asesino sabe ganarse al público. El Asesino sabe cómo hacerlo. Y es el típico que te cae bien, ¿sabes? Va a comerse el escenario. Todos sabemos que tiene una puesta de escenario increíble, que ya tiene mucha experiencia y no se va a poner nervioso. Y nosotras pensamos que él puede ganar. Creo que va a ganar. SNK es de Costa Rica. Es otro candidato del que no sabemos tanto. A ver, es cierto que hay varios participantes de la lista de los que no sabemos mucho, pero tampoco nos lo vamos a inventar ni nos vamos a buscar cosas en Google cuando no somos sinceros, estamos siendo sinceras. ¿Creéis que es un buen candidato para la internacional? Yes, no. ¿Vosotros qué pensáis? Decidnos un poco también, que lo queremos leer en los comentarios. Siguiente candidato. Tenemos a un gran rapero con muchísimo nivel. Ballester. ¿Qué podemos decir de Ballester? Bueno, hay que destacar que él ganó a Bennett en la internacional, en el tercer y cuarto puesto. Claro, quiero decir, si se comió a Bennett, si se comió un Bennett y supo comérselo muy bien... Puede impresionarnos. Puede impresionarnos. Podemos esperar mucho de Ballester. Sí que es cierto que últimamente hay gente que dice que ha bajado el nivel. Recordemos que en la primera god level iba con BTA y pasaron desapercibidos y luego en la segunda lo hicieron un poco mejor, pero perdieron contra Lidkila y Zasko. Entonces nada, hay gente que dice que ha bajado el nivel últimamente y hay gente que dice que la va a romper. Yo creo que si se siente tan cómodo como se sintió en la internacional, puede incluso hasta ganar. Ya ves, loco. Tenemos a Carpe Diem. ¿Qué podemos decir de él? Es colombiano como Ballester y perdió contra él en la Cago Internacional. Con esto nos aseguramos de que Colombia está bien representada porque hay dos candidatos de esa nacionalidad. Veo que Ballester tiene más nivel que él, pero tampoco le veo mal. Creo que se va a sentir cómodo. Y sobre todo lo que tenemos que tener claro de Carpe Diem cuando suba al escenario es que va a disfrutar el momento. Y ahora tenemos a Zasko, que viene de España, que es uno de los principales pioneros de la métrica. O sea, es una brutalidad y de hecho es uno de los principales referentes para muchos chavales de parque que empiezan y han ido implementando las estructuras en sus rapeos. Es cierto, es de los que crearon esas métricas. De hecho, fue el primer rapero en parar una batalla en toda la historia. Eso hay mucha gente que no lo sabe, pero es cierto. Sí, es cierto. Buscadlo. Entonces creo que es un gran candidato, además de que es la obviedad de que estamos en España y eres el único español en esa lista. A no ser... A no ser que alguien de la lista no pueda venir por problemas de visado en el aeropuerto y tenga que venir Bennett, por ejemplo. Podría entrar Bennett, por ejemplo. ¿Tiene posibilidades de ganar? Bueno, yo pienso que puede dar un buen papel y yo sinceramente sí que me lo imagino en... Vamos, en una semifinal, una final, porque ya se valora más las métricas. Yo sí que creo que tiene muchas posibilidades de ganar, aparte de que tiene mucha experiencia también. Y hay veces que tiene más nivel que otras. Es como muy intermitente, por ejemplo. Es verdad, es un Bocom que tiene muchos altibajos. Sí, por ejemplo, la primera god level que estuvo con Lidkila pasó muy, muy desapercibido. Pero, por ejemplo, un día se enfrenta contra Bennett y le gana. Así que la pregunta adecuada no es si le vemos con posibilidades de ganar ese día. Es... ¿Ese día será el día de Zasco? Hago esta breve pausa para decir que es que el vídeo que estáis viendo lo grabamos el día antes de saber la noticia de que Seedmaster y Minos no van por problemas de visado, como ya dije que podía pasar, porque soy Nostradamus. En su lugar entran Bennett, cuarto del año pasado. Todo el mundo sabe quién es Bennett. Y Jace, que es pues el que ha salido por votación popular. Bennett, todo el mundo sabe que es una bestia intocable. Entró como reserva a la nacional y sale como campeón. Y tiene la rima de entro a la internacional como reserva y salgo como campeón. Todos sabemos que rapea muy bien y que tiene muchas posibilidades de llevarse la internacional teniendo en cuenta que tiene un nivel de locos. Eso sí, le volverá a tocar a un asesino con una tabla de skate. Tengamos en cuenta que fue eliminado el año pasado en semifinales por asesino y que podría volver a pasar perfectamente puesto que asesino viene hasta internacional. Luego tenemos a nuestro querido Jace, que rapea de locos, tiene un punchline genial y lo hizo muy bien con Stuart en la gold level, por lo que todos creemos que puede dar un gran nivel. Creo que de hecho el haber ganado junto a Stuart ha hecho que la gente le vote mucho porque muchas personas decían, ¡va a ganar letra! Y todo el mundo creía que iba a ganar letra. Y resulta que ¡pum! Nace Jace y dice, me lo llevo chavales. Y tiene muchas posibilidades, la verdad es que es muy bueno. Y sobre todo cuando tiene ahí la mente centrada, es una bestia imparable. Así que han entrado unos candidatos muy buenos que creo que van a dar un gran papel. Es una lástima porque los dos candidatos que se han quedado por problemas de visado en su país tienen que estar rabiando. Imaginaos estar a punto de ir a una internacional de Red Bull y no poder ir por un problema de visado. O sea, yo me enfadaría de locos. Tú te enfadarías, yo me enfadaría mucho. Y eso es lo que había que comentar de lo nuevo realmente. Así que os dejo con estas dos chaladas que están hablando sin parar. De Puerto Rico viene Jaxi. Hemos de decir que se clasificó en Estados Unidos. Y es muy interesante porque es la primera vez que un participante se clasifica en un país en el que no es hispanohablante. Así que para haber hecho eso tiene que tener mucho mérito y seguro que lo va a hacer de puta madre. Vamos. El siguiente batallero es de Venezuela y ganó en la final nacional a letra. Cosa que no mucha gente esperaba, puesto que la gente esperaba que ganase letra. Cosa que al final nadie esperaba porque todo el mundo esperaba que ganase letra. De Chang estamos hablando. También se ha llevado mucho hate. Incluso yo le tengo un poco ahí rechinao, hay que ser sinceras. ¿Por qué? Porque se puede ver que paraba mucho la batalla. Era injusto. A veces simplemente con que siguiese rapeando pues no pasaba nada. Pero no, no. No había tanto ruido por parte del público como para parar y hay mucha gente que dice que él paraba la batalla para poder pensársela la respuesta o el siguiente patrón. Pero se la paraba el mismo. Se la paraba el mismo. Es que no la has visto, luego te lo enseño. Creo que no tiene mucho apoyo por parte del público. Creo que va a sentirse un poco ahí menos cómodo. Sí, a ver. Nunca puedes decir que uno no va a llegar ni de Blas, ¿no? Pero sí que es cierto que con ese recorrido es un poco más complicado que gane. Tenemos a Trueno de Argentina. De hecho es el freestyler con más seguidores que hay ahora mismo. Ha batido un récord. El récord con el freestyle más visto de la historia, superando a Eminem. Para muchos es de los favoritos, de los candidatos a ganar. Y yo ese flow lo quiero escuchar. Ese flow va a partirlo en España. Así que es muy interesante lo que puede salir en esta internacional gracias a Trueno. Recordemos que lo hizo muy bien en la Gold Level y que seguramente traiga un nivel muy muy fuerte a España. Con una puesta en escena interesante. Y se va a sentir cómodo seguro. Sabiendo que es uno de los favoritos y que es de los grandes en esta internacional, digamos que sí. Que se la puede llevar. Tito Msi es de Cuba. Es cierto que tampoco sabemos mucho de él. Hay varios participantes de la lista que no conocemos. Pero principalmente porque son países como República Dominicana o como Cuba y Red Bull. Creo que no seré la única en opinar que no ha hecho mucho énfasis en publicitarlo. Al menos por ejemplo en España. Yo por ejemplo no he visto mucho mucho material de este Msi. O sea, tenemos información de muchos freestylers pero de otros no sabemos nada. Prácticamente no se conoce absolutamente nada. Podríamos decir que esta es como la primera internacional de Red Bull en la que hay participantes que no son tan conocidos. Y claro, sabemos lo que va a traer cada Msi más o menos. Pero de uno que no hemos visto nada, no sabemos con qué nos puede venir. Entonces puede sorprendernos y de repente, imaginaos, puede ganar a Asesino, tío. Estoy diciendo algo muy loco, pero es lo que pasó. Bennett. Bennett ganó la nacional así. Tenemos a Litsen, que es de Perú. Un gran candidato. Y sobre todo con mucho nivel. No olvidemos que en la nacional de su país ganó a Jace. Algo muy inesperado. Como hizo también Chang en Venezuela contra Letra. Esto es muy, muy interesante porque al final causó la sorpresa y puede llegar a causarla en la internacional. Exacto. Y ese tipo de actos es lo que le da al batallero reconocimiento. Tiene mucho reconocimiento y sobre todo seguro que consigue mucho apoyo por parte del público. Yo le pongo arriba. O sea, sí. Me genera expectación. Franco, que es de Uruguay. A ver, viene Franco a España. Franco. Franco. Vale. Dictador. No, no dictador. Han exhumado a Franco, tía. Lo han exhumado hace muy poco y viene un tío que se llama Franco y delante de 20.000 personas. O sea, esto va a ser la cosa. Y sobre todo en España con unas ideologías muy opuestas. Tía, en España, o sea, ¿sabes cómo somos? La gente en el público, aunque no sepan nada de Franco, simplemente van a gritar su nombre solamente por la coña de que se llama Franco. Sí, sí. El tío se va a sentir muy a gusto. Te lo digo desde ya. El tío se va a sentir como en casa. ¿Cómo me gritan tanto? Pero se va a sentir como en casa porque te aseguro que el ruido no le va a faltar. Así que, Franco... Y manos levantadas tampoco. Si te ha gustado este vídeo, dale like, cabronazo, porque ha costado mucho esfuerzo. Pasaos por el canal de Ross, que es muy interesante. Y un likeazo, ya lo he dicho, vendría muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.